Amigos de Olmecas de Tabasco, estamos con el Chapo Vizcarra. Bueno, Chapo ya se acerca otra temporada más, otro reto más en tu carrera con Leones de Yucatán. En una temporada 2024, con cosas diferentes. Sí, la verdad, estoy ya muy ansioso porque esto arranque después de una pretemporada que tú has vivido con tus Olmecas muy pesada, muy larga. Entonces, ya ansioso porque esto arranque. Pues ahora sí que listos y preparados para enfrentar una temporada muy atípica a la que estábamos acostumbrados, tanto como manager, como aficionado. Entonces, yo pienso que aquí el que va a salir ganándose al aficionado, porque va a haber un gran espectáculo. Oye, fíjate, primero, rápido. No es que sea queja de los peloteros, pero a mí me dicen, ¿no? Peloteros extranjeros por primer año. Oye, Irán, ¿y por qué se juega en campos a veces tan complicados? A veces uno no puede dar el 100% por lo mismo de las lesiones. ¿Crees que tiene que cambiar eso, Chapo, para próximos años? Precisamente, ayer estaba hablando con mi gerente y la verdad sí se lo hicimos saber. Pero también hay que saber el compromiso que tiene el club con esos pueblos o con esos que sale para la pretemporada. Y sobre todo son compromisos con alcaldías o presidentes municipales que el gobierno del estado tiene. Pero sí hay que hacer un punto a tomar, sobre todo las horas a mediodía, que son muy complicadas. Y la verdad no se puede trabajar porque haces un viaje de dos, tres horas para venir a jugar, el mismo calor. Pero contigo, eso ha sido todos los años. Pero sí yo pienso que es el punto que debemos cambiar. Y se trató el día de ayer ahí en Mérida con mi gerente de que el próximo año, por el favor de Dios, pues ya sea una competencia contra ustedes, pero en tu estadio, contra Piratas, pero en su estadio. Que ya se vea que es ya más profesional. Qué bueno que no solamente en Tabasco se toque ese tema, qué bueno que me lo dices que se toca en Mérida, seguramente en Campeche. Porque al final de cuentas, Chapo, algunos jugadores te lo exterran y dirán, yo no puedo dar un 100% en un campo en malas condiciones. ¿Por qué? Por mi lesión. Pero también un manager, ¿cómo evalúa mi trabajo si no estoy dando un 100%? O sea, son cosas complicadísimas, ¿no? Sí, es muy difícil. Nosotros mandamos a un inspector que de pérdida de la loma esté al 100% por cuestiones de lesión de un pitcher. Que imaginas perder un estelar 15 o 20 días de pretemporada, por lo que tienes casi un mes de temporada. O como tú dices, un tobillo de uno de posición. Pero como te voy a repetir, eso ha pasado desde que yo me acuerde. Pero sí es un punto que está en la mesa, sobre todo que es lo más importante. Que esté en la mesa para poderlo evaluar y que los directivos, pues ahora sí lo tomen en cuenta. Porque la verdad sí, pues la materia prima es cara y se te llega a lastimar a alguien y si Dios guarde. En el 2024, nueva casa. A ti no te importa dónde jueguen, en Canazín, si juegan en el Cuculcán, tu equipo está listo. Sí, la verdad sí. La verdad sí, la directiva hizo un gran trabajo. Tratando de reforzar los puntos que el año pasado quizá vimos que nos quedamos cortos en la final de la zona sur. Sobre todo, yo todo el tiempo he hablado como manager de picheo y defensa son los que te llevan a esas instancias de campeonatos. Claro que si la defensa y el picheo te mantienen el juego, uno como manager trata de hacer la carrerita esa para ganar el juego. Oye, y ahora te enfrentaste al Mecas. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo viste? ¿Tu punto de vista? No, la verdad, como digo, es un equipo que el año pasado jugó un buen béisbol. No les dio para más, pero yo pienso que su base de ellos es muy buena. Yo pienso que este año con más refuerzos debe ser una temporada muy interesante para ellos. Pues tienen a un gran manager, a un gran cuerpo técnico que se ha conformado, lo ha rodeado a Pedro. Pero sobre todo, como te digo, pues tienen esa gran afición, que es lo más importante, la verdad. Pues yo estoy muy agradecido con la afición de Tabasco, que fue la primera que me acogió a mí como pelotero profesional en la liga tabasqueña en aquellos años. Entonces, le tengo un gran cariño a esa afición de que sabemos, y tú sabes, que si el equipo está en la pelea, la gente se va a volcar. Evidentemente. Este es Chapo Vizcarra, manager de Los Leones.